Una primera moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para el establecimiento de un programa municipal de medidas para evitar la corrupción. Para su presentación, la señora Sánchez tiene la palabra. La moción que presentamos es una iniciativa que, desde nuestro grupo, consideramos que no puede molestar a nadie. Las medidas que en ellas se proponen son discutibles, sin duda, y podemos valorar si son las más adecuadas o efectivas para lograr el fin que se persigue, pero en dicho fin no hay ninguna persona decente que pueda no coincidir. Porque no se pretende afirmar, y quiero dejarlo muy claro, que en este ayuntamiento exista corrupción. Ni se refiere a casos que hayan ocurrido, algunos de los cuales están en manos de la justicia, que será quien se pronuncie. La intención de la moción es prevenir, evitar que se den los elementos que puedan favorecer la corrupción, independientemente de quién esté en el Gobierno. Y para ello se proponen medidas que pueden servir para cualquier Administración local, no solo específicamente para el Ayuntamiento de Valladolid. Porque creo que es obvio que hay determinadas circunstancias que favorecen o dificultan que pueda haber comportamientos ilegales o inmorales. Estas medidas preventivas serían siempre deseables, pero lo son aún más en un contexto en el que la ciudadanía desconfía del funcionamiento de las instituciones y lo hace, además, porque ha habido demasiados ejemplos poco gratificantes. Y esa desconfianza, perfectamente entendible, en ocasiones llega a generalizarse de manera injusta. Pero frente a ello, la respuesta no puede ser limitarse a afirmar que la gran mayoría de las personas que participan en política son personas honradas. Desde luego que es cierto, pero no es una cuestión que debamos confiar a la virtud personal, a la elección personal, cruzando los dedos para que no nos salga ninguna manzana podrida. Lo que hay que hacer es poner antes los medios para que sea casi imposible que se pudra. Y eso es lo que pretende esta moción. Pues bien, valoremos qué dinámicas de funcionamiento son las que podrían favorecer comportamientos inadecuados y qué medidas pueden despejar dudas injustas sobre el correcto funcionamiento de la Administración. Y yo creo que muchas de ellas tienen que ver simplemente con mostrar todo lo que se hace para que no quede la más mínima duda. Porque el funcionamiento opaco, sin lugar a dudas, favorece que las irregularidades no salgan a la luz. En cada caso, hay muchos casos que en las corrupciones no hace falta solo una persona que se corrompa, sino otras muchas que aunque lo conocen, callan, consienten o simplemente no se atreven a denunciar. Ese silencio tiene que ver con múltiples factores. Desde poner la lealtad personal o partidista por encima de todo, hasta la existencia de presiones. Pero en cualquier caso, se alimenta de la opacidad de la propia Administración siempre. Para que haya luz sobre todo lo que pueda hacerse mal, no podemos depender de actos heroicos ni de periodistas audaces. Es necesario que haya siempre una plena transparencia, más de la que nos exige la propia ley para mostrar que todo funciona de manera legal y de manera ética. Y para disuadir a quien tenga la tentación de actuar de otra manera. Y es importante que en este debate no se ponga el foco sobre las dependencias municipales, como si hubiera una tendencia natural de la Administración pública a corromperse. Y este punto lo quiero dejar muy claro. Es importante vigilar también la relación con terceras personas, especialmente con quienes puedan ejercer una fuerte influencia, ya que para que haya políticos o funcionarios corruptos, la mayoría de las veces es necesario que haya corruptores también. Empresas o particulares que buscan un beneficio o un trato de favor por parte de la Administración y que están dispuestas a recurrir a métodos ilegales o inmorales para conseguirlo. Desde luego que han pasado cosas muy graves en los últimos días relacionadas con estos temas. Pero esta moción no fue presentada para hablar de cuestiones que han de hablarse en otros ámbitos. Y realmente me gustaría que aquí, este debate de hoy, no se centre ni en sobres, ni en cuentas en Suiza, ni en la Fundación Ideas, porque no es el espíritu de esta moción. Y quiero decirlo muy claro. No presentamos estas propuestas para hablar de nada que no sea el Ayuntamiento de Valladolid y las medidas que se puedan llevar a cabo para prevenir la corrupción en las entidades locales. Y pedimos al resto de grupos que hagamos un esfuerzo por centrar el debate en estos puntos que presentamos. Decía Lubin von Mises, que es un teórico más de la cuerda del Grupo Popular que de la nuestra, que la corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública. Yo no diría tanto. Creo en un gobierno virtuoso que lo sea sin que nadie le mire. Pero en todo caso, esta situación tampoco sería la ideal. Porque lo que está claro, y está muy claro y cada vez más, que cuanto más a vista de todos esté la actuación pública, menos tentación habrá para que nadie meta la mano donde no debe. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Por el Grupo Socialista, señor Izquierdo. Señor Enríquez. Sí, buenos días, señor alcalde, compañeros de corporación, señoras y señores. Lo que acabamos de oír nada tiene que ver con la moción que se presenta. Parece más bien un déjà vu, algo que demuestra, señor Izquierdo, que ustedes no tienen nada nuevo que contarle a los ciudadanos de Valladolid. Esto ya ha sido objeto de múltiples debates y, por lo tanto, demuestra que ustedes no tienen, como digo, nada nuevo que decir. Pero ya me referiré a algunas de las cosas que ha dicho usted en la segunda intervención. La señora Sánchez dice que no quiere hablar de cosas, me parece muy bien, y de buscar polémicas sobre lo que pueda estar pasando a nivel general. Es chocante porque, viendo la presentación que hicieron ustedes de esta moción a los medios de comunicación, desde luego no fue así. Sí, agradezco que hayan rectificado. Ha debido de tener mucho que ver con lo que le dijimos a su portavoz en la Junta de Portavoces, porque, realmente, si cualquier lector medio se aproxima a su moción, verá que nada tiene que ver el título ni la motivación de la moción con las propuestas que hacen. Una cosa es desactivar posibles mecanismos de corrupción y otra, lo que luego dicen y plantean ustedes, que es desactivar o limitar mecanismos de gestión perfectamente legales, no arbitrarios, sí, con dosis de discrecionalidad, en algún caso, porque están todos ellos amparados por las leyes españolas. Por eso, el pasado jueves les invitamos a no hacer demagogia y espero que así sea. Su primera intervención parece que apunta a ello y nosotros, como digo, nos felicitamos por ello. Pero es que, además, duplican debates. Hay propuestas que hacen ustedes, se lo dijimos al señor Sarabia, que ya han sido debatidas en este Pleno. Repiten propuestas como el tema de las imputaciones. Esto ya se ha debatido aquí y ya nos hemos manifestado todos los grupos. Incluso hay alguna propuesta que va en contra de sus propios actos, diciendo algo que, al menos, es falso. No diré que es mentira porque, a lo mejor, no tienen la intención de engañar. Pero, desde luego, no hay ningún acuerdo distinto al que se está cumpliendo en materia de publicación de las declaraciones de bienes de los miembros de la corporación. Esto es así. Por lo tanto, esa afirmación que hacen ustedes de que se está incumpliendo con algún acuerdo sobre esta materia es absolutamente erróneo. Y lo que tampoco entendemos es por qué plantean ustedes que Bayerle se convierta en una especie de espacio de exclusión legal, en una especie de apartheid legal, y que se renuncie en este ayuntamiento a mecanismos absolutamente legales de gestión que, como digo, están amparados en las leyes. Desde luego, nosotros no vamos a caer en estas provocaciones que vienen desde el Grupo Socialista y el Itumás y esas cosas. Si esperan eso, desde luego, no lo van a encontrar aquí. Lo que sí les pedimos, y estaremos muy atentos a su segunda intervención, señora Sánchez, es qué tiene que ver todo esto que ustedes plantean, la percha donde cuelgan esta moción, con este ayuntamiento, con la gestión ordinaria del ayuntamiento. Y, desde luego, queremos escucharla porque no entendemos cómo cuelgan esa cuestión con las propuestas que hacen. Muchas gracias. Gracias, señor Enríquez. Señora Sánchez. Bueno, pues en esta segunda intervención voy a intentar disipar las dudas del señor Enríquez y voy a hablar de los acuerdos que proponemos en nuestra moción, que claro que tienen que ver con este ayuntamiento. Como he dicho antes, son propuestas para entidades locales, son mecanismos que pueden prevenir ciertos comportamientos irregulares y, evidentemente, voy a pasar a explicar uno por uno. En primer lugar, hay algunas medidas que van dirigidas simplemente a una mayor transparencia, ha hecho usted referencia a ella, para permitir un mayor control ciudadano en la actividad municipal. Estoy hablando de la publicación en la página web de nuestras declaraciones de bienes y le voy a explicar por qué. Yo misma, en 2011, cuando entré a ser concejala, he declarado no tener ninguna propiedad y tener unos modestos ahorros en mi cuenta bancaria. Si en 2015 aparezco con un dineral o un piso pagado al contado en alguna parte, será fácil que se me pida cuentas para ver de dónde ha salido. Simplemente por eso. Por eso creemos que se tiene que publicar. De la misma manera, si alguien pudiera llegar a tener la tentación de favorecer un interés particular, le puede echar para atrás la obligación de realizar una declaración explícita de conflicto de intereses en cualquier modificación urbanística o proceso de contratación de obras. Es una medida muy simple. Máxime si se sabe que se expondrán públicamente los contratos de más de 10.000 euros, como solicitamos desde Izquierda Unida. Además de estas cuestiones relacionadas con la transparencia, otras medidas persiguen evitar, en la medida de lo posible, la arbitrariedad de la actuación pública. Hay que argumentar, de acuerdo con criterios claros, por qué se toman unas decisiones y no otras. Simple y llanamente es por eso. Esto creemos que debe ser así. Por ejemplo, a la hora de elaborar informes de los que dependen decisiones urbanísticas o a la hora de acotar los pliegos de contratación. Es algo muy importante y muy básico. Pero también para establecer cómo y en qué casos se pueden nombrar cargos de confianza y qué régimen de incompatibilidades deben tener estos. En tercer lugar, hay otro bloque de medidas que podríamos llamar preventivas. Por ejemplo, aunque sea una cuestión menor, creo que debemos despejar toda duda en torno a regalos que recibamos quienes trabajamos en lo público. Simplemente hacemos lo que debemos desde nuestro punto de vista y no merecemos obsequio alguno por ello. Dejemos eso para nuestras amistades y familias y en caso de recibirlos a título de cargo público que exista un registro para que quede constancia de ello. Pero también consideramos que hace falta prevención en la política general. Y, por ejemplo, en materia de urbanismo sabemos que hay prácticas que abonan especialmente el terreno para la corrupción. Es algo sabido, no es algo que digamos desde Izquierda Unida. Nadie dice que hacer un convenio urbanístico que, evidentemente, como ha dicho el señor Enríquez, está recogido en la ley, conlleve directamente una práctica corrupta. Nadie ha dicho eso, pero es cierto que ha habido informes tanto del Defensor del Pueblo como de organizaciones como Transparencia Internacional que alertan sobre el riesgo de esa y otras prácticas como las que se apuntan en el segundo de los acuerdos. Y exactamente igual, externalizar servicios, que hubo mucha polémica sobre esto en la Junta de Portavoces, no tiene por qué conllevar corrupción, evidentemente, pero minimizaremos el riesgo si exigimos que deba extremarse la justificación para no prestar los servicios desde lo público, porque los controles no son los mismos. Y, por último, y el octavo punto, que hacía referencia también el señor Enríquez, hablamos de pedir la dimisión de quien sea imputado por delitos relacionados con el ejercicio de cargos públicos. Se trata, simple y llanamente, de despejar toda duda sobre las personas que ostentan la representación pública. Como dije al principio, cada una de estas medidas es discutible y matizable. Tenemos plena disposición para entrar a discutirlas y nuestra pretensión no es que esta moción sea un trágala, que solo quepa aceptarla o rechazarla de lleno. Por eso nos parecería un gravísimo error que no fuera aceptado ninguno de estos puntos. No se tomen esto como un ataque, señor Enríquez, sino como una buena oportunidad para defender el buen nombre del Ayuntamiento de Valladolid y el suyo propio. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señor Izquierdo. Señor Enríquez. Sí, pues mire, señores de la izquierda, para combatir la corrupción lo que hace falta son leyes y jueces y fiscales independientes para que el que la haga la pague. Que es lo que nos están diciendo todos los ciudadanos a todas horas por la calle. Que el que la haga la pague y que se devuelvan las cosas. Eso es lo que quiere la gente. Y esa es la principal garantía contra la corrupción. Leyes y jueces y fiscales independientes. Y estas propuestas que ustedes hacen, pues con todos los respetos, no van a impedir la corrupción. Y además, no ha fundamentado usted por qué solo en el Ayuntamiento de Valladolid tenemos que hacer, adoptar estas medidas. Esto no es una cuestión de un ayuntamiento o de otro. La corrupción está en la naturaleza humana, como le decíamos al señor Sarabi el otro día. ¿Qué vamos a impedir? ¿La vida humana? Por mucho que quieran ustedes poner puertas al campo. Mire, la corrupción está en la naturaleza humana. Lo que hace falta es aplicar, como digo, las leyes, el código penal y que no se escape nadie de la ley. La ley es general, no es particular. No hay que hacer un cantonalismo aquí o allá para evitar eso. La garantía es el derecho, el estado de derecho. Y usted, como jurista, lo sabe. Le han enseñado lo mismo que me enseñaron a mí en las aulas de la facultad de derecho. Esa es la principal garantía en un estado de derecho. Por lo tanto, agradecemos su esfuerzo de tratar de suplantar al Congreso y al Senado, a las Cortes Generales, pero ya hay leyes en España que deben ser, sin duda, posiblemente modificadas para garantizar aún más su eficacia. Pero, desde luego, como decimos, lo que usted plantea hoy no tiene nada que ver con esa percha de la que cuelga en la moción. No ha dicho por qué dice usted que incumple este ayuntamiento la primera de las cuestiones. Estamos declarando todos los concejales nuestros bienes, nuestras retribuciones, nuestras incompatibilidades, el que las tenga. Lo estamos haciendo anualmente, como hemos quedado todos los grupos. Es falso lo que ustedes dicen en su moción. Ahora usted plantea otra cosa. Bueno, se puede plantear esa y otras. Las hemos discutido en el seno de la Comisión de Reglamentos y ustedes se han levantado de la mesa. Hemos manifestado que nosotros estamos de acuerdo en avanzar en esas cuestiones. No nos oponemos a que en el futuro medidas de ese tipo se puedan hacer, pero siempre con la misma salvedad, una vez que se apruebe la ley de transparencia que obligará a todos los ayuntamientos españoles. Esa es la cuestión. Pero ahora ustedes están diciendo una cosa que no es cierta. Es falso que estemos incumpliendo ningún acuerdo. Lo repito, artículo 20 del reglamento orgánico de este ayuntamiento que está colgado en internet, en la página web y se está cumpliendo escrupulosamente por este equipo de gobierno. En cuanto a limitar sueldos urbanizables, convenios urbanísticos, mire, si todavía no sabemos cuánto suelo urbanizable se va a plantear en la revisión del plan general, ese será un debate que se deberá de tener cuando se presente la aprobación inicial de la revisión. ¿Por qué limitar aquí convenios urbanísticos cuando ha sido y es un instrumento de gestión en toda España, en ayuntamientos también de Izquierda Unida? Yo he hablado personalmente con el alcalde de Rivas Bacia Madrid en algunos viajes, en un viaje que hemos compartido hace años juntos y él mismo lo reconocía. Esto es así. ¿Por qué en el Ayuntamiento de Valladolid ustedes no quieren que esta gestión ordinaria del urbanismo se plantee? Hablan de la transparencia en contratos. Ya ha citado usted y me agrada mucho el índice de transparencia de transparencia internacional. Bueno, pues hemos conocido hace unos días cómo está este ayuntamiento en transparencia por este organismo independiente internacional. y resulta que en materia de contratación nos dan transparencia total el 100%, el 100% en contratos de servicios, el 82,4% en transparencia en materia de urbanismo y contratación de obras, por encima de la media, 32 puntos por encima de la media de los ayuntamientos estudiados en el primer caso y cinco puntos más que los demás en el segundo. Dicen que no contratemos externamente nada, pero ¿por qué razón este ayuntamiento tiene que renunciar a ese mecanismo de gestión? Precisamente este ayuntamiento es de los poquísimos de España que tiene la limpieza y la recogida de residuos con plantilla propia. Nosotros acudimos a un mecanismo u otro en función de lo que merezca el servicio. ¿Por qué razón quieren ustedes limitar esta práctica absolutamente legal en el ayuntamiento de Valladolid? No lo ha explicado usted. No lo ha explicado usted. Habla también y mezclan contrataciones a dedo y libres designaciones y creemos que lo hacen con un ánimo por lo menos de sembrar sospechas. Una cosa son los contratos a dedo para que nos entienda la gente que en este ayuntamiento hay nueve puestos de confianza, nueve puestos en una plantilla de 2.484 trabajadores y de esos nueve puestos de a dedo para que nos entienda la gente seis los nombran con sus dedos los grupos políticos, ustedes entre otros, seis de esos, tres el Partido Popular, dos el Grupo Socialista, una Izquierda Unida y los otros tres el alcalde que es su secretaria particular, el jefe de prensa y la directora del gabinete. Díganme qué ayuntamiento en España de esta categoría tiene esta ratio de personal de confianza. Y luego dice que no viene aquí a sembrar sospechas ni a crear mal rollo. Pues fíjese, ustedes cuando hablaron de este tema a los medios de comunicación al presentar esta moción acusaban acusaban al interventor de esta casa reciénmente nombrado no a dedo sino por un mecanismo de libre designación con no sé qué sombras de sospecha. Libres designaciones en este ayuntamiento hay 79 de 2.484 y todas ellas se hacen con un procedimiento legalmente establecido y con concurrencia. Incompatibilidades ¿por qué se tiene que limitar más allá de la ley la incompatibilidad de los miembros de la corporación? Y lo dice alguien que no tiene más sueldo que uno. Soy el único portavoz además que no cobra nada por hacer de portavoz. Los demás tienen algún plus yo ni eso. Y creo que ningún miembro del gobierno municipal tiene ninguna compatibilidad acordada. Ninguno. Ninguno. ¿Por qué hay que limitar esto? ¿Qué quieren hacer ustedes entender la ciudadanía? No hay ni un miembro del gobierno con compatibilidad en este ayuntamiento. Ni uno. Y sin embargo otras compatibilidades a ustedes les parece muy bien como dar clase y hacer planes generales seguramente a ustedes no dicen nada. Otras cuestiones como las dimisiones de los imputados resulta que solo las quieren aplicar a unas personas y resulta que a otras personas no. Quizás porque haya también alguna amistad entre algunas personas imputadas de alguna amistad de su grupo. No lo entendemos. No lo entendemos. Realmente no han explicado absolutamente nada. La conclusión a la que llegamos es que ustedes lo de la corrupción les importa un pepino. Ustedes lo único que quieren es maniatar al equipo de gobierno para que renuncie a mecanismos de gestión absolutamente legales en la legislación. Y ya por culminar lo que no vamos a permitirles a ustedes nunca es que se elijan ustedes en jueces en fiscales en ejecutores en sentenciadores porque ya sabemos lo que ha pasado en este ayuntamiento. El señor izquierdo ha citado esas cosas del déjà vu y resulta que entre ellas cita las tasas por servicios urbanísticos. Pues bien, simplemente como paradigma de lo que dicen ustedes y de que no les avala ninguna razón en las cosas que plantean habitualmente es que acusaron a este equipo de gobierno a mí entre otros compañeros de haber perdonado a promotores la tasa por servicios urbanísticos. Pues muy bien, ya llevamos siete sentencias siete que dicen que estuvo bien no cobrar la tasa por servicios urbanísticos. Siete sentencias. Siete, señor izquierdo. Si esa es la veracidad con la que actúan ustedes y usted en primer término que dio una rueda de prensa con Soraya Rodríguez para denunciar el perdón a los promotores urbanísticos de más de un millón o un millón de euros estamos esperando todavía que usted se disculpe con nosotros y yo en primera persona porque usted acusó en falso y ahora se demuestra como bien anticipó el alcalde y está en las hemerotecas que esa tasa no se debía de cobrar y esa ordenanza no estaba vigente cosa contraria a lo que dijeron ustedes así que como paradigma si es así como denuncia usted ya saben los ciudadanos y lo vienen demostrando quién les merece más confianza. Muchas gracias. Gracias, señor Enríquez. Para cerrar el debate señora Sánchez. Muchas gracias. Mire, señor Enríquez en una cosa estoy de acuerdo con usted. La ciudadanía quiere que quien la hace la pague pero también le voy a decir una cosa más la ciudadanía quiere que no lo hagan y como no quiere que lo hagan por eso traemos estas medidas porque consideramos que algunas sí que pueden prevenir. En cuanto al tema de la declaración de bienes usted dice que no hay un acuerdo nosotros consideramos que sí independientemente de eso fíjense en la Junta de Castilla y León hoy Herrera por aclamación popular y por lo que está pasando va a publicar en la página web de la Junta de Castilla y León su declaración de bienes prediquen con el ejemplo y hagan lo mismo por otra parte habla del convenio urbanístico creo que eso lo he explicado con claridad dice que no lo he explicado bien evidentemente está contemplado en la ley pero hay informes entre ellos del defensor del pueblo que dice que ese tipo de convenios muchas veces conllevan corrupción por eso lo hemos incluido es debatible es opinable lo hemos dicho al principio pero le justifico porque lo traemos hoy aquí en cuanto a acusar al interventor general nos lo llevan diciendo varios días lo que hemos hablado nosotros es del procedimiento de elección no de la persona en sí que evidentemente no ponemos en duda su valía hablamos de los procedimientos de elección así que por favor como suele decir usted no sea demagogo porque nosotros solo hemos hablado del procedimiento de elección de ciertos cargos de este ayuntamiento igual que con el tema de incompatibilidades usted dice que bueno incompatibilidad con ser profesor y hacer un plan general no es lo mismo que una persona designada a dedo en este ayuntamiento y que le pregunten en los despachos cuando va si va hoy de público o de privado y es lo que ha dicho antes el señor izquierdo no compare por favor por otra parte no sé hablando de transparencia si les pasa a ustedes a los concejales y concejalas que no tienen dedicación exclusiva pero la mayoría de la gente que se sorprende mucho cuando le digo que yo tengo otro trabajo y que no vivo de esto y me parece normal que lo piense me parece normal porque hay una opacidad creciente no hay transparencia la gente no sabe ni cuánto cobramos ni cómo funcionamos las administraciones públicas y creemos que hay que enseñar todo lo bueno pero también lo malo la gente percibe las instituciones y lo hemos dicho y creo que estamos de acuerdo aquí todos como algo opaco como decía y piensa que si no se muestra por algo será que por algún motivo no queremos que sepan cuánto cobramos que por algún motivo no queremos decir cómo se nombra asesores o cómo se adjudican los contratos de esta casa por eso lamento sinceramente que se hayan tomado ustedes esta moción a la defensiva señor Enríquez y en su última intervención lo ha dejado claro no hemos planteado medidas para acusar a nadie de corrupción sino para prevenirla a pesar de lo que nos dijeron casi durante una hora en la junta de portavoces no es esa la intención no estaban específicamente además pensadas para este ayuntamiento por cuestiones que se den aquí es válida para cualquier entidad local me decía usted que por qué aquí y no en otros sitios pues en cada sitio llevamos lo que corresponde además por ejemplo en el congreso si en el congreso de los diputados que ustedes no lo han apoyado hemos llevado una batería de medidas para prevenir la corrupción a nivel estatal evidentemente no las han considerado también le digo que muchas medidas de las que hemos traído hoy aquí no son improvisadas nos las hemos inventado en el despacho sino que salen reiteradamente en libros e informes publicados sobre la materia y muchos de ellas además aplicadas en países europeos con una cultura democrática avanzada miren desde nuestra punta de vista ustedes se han defendido desde que han sabido que nos íbamos a presentar esta moción como gato panza arriba de estas propuestas cuando ellas podrían ser su mejor defensa si alguien duda de sus actuaciones ya voy terminando porque la gente duda piensa que quizá no todos los nombramientos a dedo están justificados o se pregunta por qué se manipulan documentos en este ayuntamiento y nadie ha investigado en sede municipal qué pudo pasar o se cuestiona si hay algo raro en que algunas empresas se le adjudiquen por ejemplo tantos aparcamientos y obras en esta ciudad y si las actividades privadas del alcalde interfieren en sus decisiones públicas sí que se lo pregunta la gente y quizá en la mayoría de los casos puede que no tengan razón pero yo prefiero una ciudadanía que se pase de crítica a una que no se preocupe por los asuntos públicos a una masa callada y conformista y lo mejor que se puede hacer para callar estas dudas estos reproches que pueden ser injustos o no es abrirse y mostrar de par en par cómo se hacen las cosas para que la ciudadanía se involucre en la gestión de lo público es una lástima que hayan perdido una oportunidad más para ello señor Enríquez gracias señora Sánchez cerrado el debate se somete a votación la moción votos a favor votos en contra decae con 12 votos a favor y 16 votos en contra